Buenas noches hermanos y hermanas preciadas visitas estamos muy contentos de tenerle con nosotros esta noche esta noche vamos a completar el tema que comenzamos anoche anoche estudiamos primordialmente primera de corintios 12 y 13 e introdujimos el capítulo 14 pero hoy vamos a mirar más detenidamente primera de corintios el capítulo 14 a donde se traza y se explica el don de lenguas pero primero queremos pedir la bendición del señor les invito a buscar en sus biblias primera de corintios 14 y vamos a tener ahora una oración padre celestial gracias te damos porque podemos comenzar tu santo día de sábado en este lugar gracias porque nos das un día completo de tu tiempo para pasar con nosotros pedimos que bendiga el estudio de tu palabra primera de corintios 14 es un capítulo complejo te pido que me des sabiduría para saber trazarlo de tal manera que se pueda comprender y también bendice a aquellos que están escuchando no sólo los que están aquí sino también los que están viendo por zoom tv para que ellos también puedan comprender lo que vamos a estudiar te lo imploramos en el nombre que es sobre todo el nombre el nombre de cristo jesús amén primera de corintios el capítulo 14 se divide en dos partes la primera parte es desde los versículos 1 al 25 y allí el apóstol pablo explica la relación entre el don de lenguas y el don de profetizar luego en los versículos 26 al 40 el apóstol pablo marca algunas reglas sobre cómo debe usarse el don de lenguas en la iglesia y esas son las dos secciones que vamos a estudiar en nuestro tema de esta noche ahora hay dos formas en que los eruditos han entendido primera de corintios el capítulo 14 algunos piensan entre esos yo de que el don de lenguas en primera de corintios 14 era el don de hablar idiomas que se hablaban en diferentes naciones del imperio romano es el mismo don que estudiamos en marcos 16 hechos 2 hechos 10 y hechos 19 es el don de hablar lenguas de otras naciones lenguas que antes el hablador no conocía por un milagro de dios les es dado la capacidad de hablar esos idiomas el segundo concepto que tienen algunos eruditos primordialmente los que son carismáticos los pentecostales es que el don de lenguas era un don de hablar lenguas misteriosas que no se hablan en ninguna parte del mundo que solamente dios entiende yo creo que a la luz de lo que nosotros hemos estudiado podemos concluir que el don de lenguas es el mismo en marcos 16 en hechos 2 hechos 10 y hechos 19 al igual que en primera de corintios 12 y 13 y primera de corintios 14 así que vamos a mirar cuidadosamente este capítulo para ver cuál concepto es correcto así que empecemos en el versículo 1 que nos da el tema central de primera de corintios 14 aquí el apóstol pablo dice seguir el amor y procurar los dones espirituales quien da los dones espirituales el espíritu santo verdad dice seguir el amor procurar los dones espirituales pero sobre todo que 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 profeticéis yo pregunto el don de lenguas es el más importante según pablo no el más importante es qué cosa es profetizar y el que profetiza habla el idioma que gente puede entender luego tenemos el versículo 2 y este versículo se presta para confusión yo voy a leer de la reina valera del año 1960 dice allí el apóstol pablo porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios un versículo que parece ser un tanto complicado pero no es tan complicado como parece tenemos varios elementos que tenemos que examinar en este versículo en primer lugar cuando dice que cuando una persona habla en lenguas no habla a los hombres sino a dios porque los hombres no pueden entender lo que la persona está hablando por el espíritu quiere decir eso que no son idiomas que se hablan en diferentes partes del mundo esa es una pregunta que tenemos que contestar y la segunda pregunta que tenemos que contestar es que quiso decir el apóstol pablo cuando mencionó que por el espíritu habla misterios ahora quiero leer algunos versículos este mismo versículo en otras versiones de la biblia en español leo ahora de la nueva biblia viva traduce este versículo de la siguiente manera el que habla en lenguas le habla a dios y no a los demás y ellos no le entienden pues habla misterios mediante el poder del espíritu es decir proclama misterios por el poder del espíritu santo y habla dios entiende pero los que escuchan no entienden la lengua que la persona está hablando la nueva traducción viviente dice así pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas le hablará solamente a dios dado que la gente no podrá entenderle hablará por el poder del espíritu pero todo será un misterio una última versión una de las más populares la nueva versión internacional lee de la siguiente manera porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a dios en realidad nadie le entiende lo que dice pues habla misterios por el espíritu parece bastante complicado este versículo verdad pero no es tan complicado como parece vamos a desempacar desempacar el versículo por así decirlo es vital recordar que el don de lenguas no era un don pasajero es decir no se daba el don en cierta circunstancia y luego la persona perdía la capacidad de hablar ese idioma cuando dios dio el don de lenguas lo dio de por vida leímos eso del espíritu profecía ese es un detalle supremamente importante ahora algunas versiones traducen habla en lengua extraña por ejemplo la biblia dios habla hoy en español le agrega la palabra extrañas a la palabra lengua pero en realidad la palabra extrañas no aparece en el texto los traductores agregan ese versículo es ese esa palabra porque creen que la palabra pertenece allí algunas versiones en inglés complican más la cosa porque dicen lenguas o locución extraña que da la impresión de que la persona está hablando un idioma que no se habla en ninguna parte del mundo ahora hay un punto muy importante y es que 27 veces la palabra lenguas aparece en primer corintios 12 13 y 14 y en cada caso en la mismita palabra la palabra glosa es la palabra que se usa en marco 16 17 a donde jesús dijo que hablarán nuevas lenguas es la misma palabra que aparecen hechos 2 hechos 10 hechos 19 y primer corintios 12 13 y 14 lo cual parece indicar que es el mismo don en todos estos pasajes de la biblia permítame darles una ilustración para que puedan entender un poquito más como una persona puede hablar en lenguas los seres humanos no lo entienden pero sólo dios le entienden supongamos que yo sólo hablo inglés y viajo a nueva guinea y necesito compartir el evangelio en el idioma toc pasín es uno de los dialectos de nueva guinea si de repente dios me da la capacidad de hablar ese idioma toc pasín milagrosamente para compartir el evangelio con ellos ese sería el don de lengua si o no según hemos estudiado pero supongamos que yo quiero lucir mi don que el espíritu santo me ha dado de por vida y en mi iglesia en los estados unidos yo empiezo a predicar en toc pasín quien me comprendería nadie me comprendería pero yo pregunto dios me comprendería si porque dios conoce toc pasín verdad ahora que quiso decir pablo cuando escribió que el que habla en lenguas habla por el espíritu es muy sencillo hermanos y hermanas habla por el espíritu porque el espíritu santo fue el que dio el don no hay nada complicado allí si yo predicara en oakland en el idioma toc pasín me entendería dios si o no claro pues él fue el que milagrosamente me impartió el don pero cuánto se beneficiaría la iglesia cuánto entendería nadie entendería eso es lo que pablo está diciendo en este versículo a ustedes dicen pero qué quiere decir cuando dice que por el espíritu habla misterios el problema que nosotros tenemos es que definimos la palabra misterios a la luz de como se entiende hoy en día y no como se comprendía en la época del apóstol san pablo en los escritos de pablo la palabra misterios se relaciona siempre con la predicación del evangelio el ministerio de la salvación estuvo oculto en edades eternas pero luego fue revelado cuando jesús vino a esta tierra y es revelado cuando los apóstoles predican el evangelio refiriéndose al plan de salvación por ejemplo el apóstol pablo dijo grande es el misterio de la que de la piedad y luego relata la experiencia de jesús también encontramos que el apóstol pablo le pidió a los efesios que oraran por él para que dios le abriera la boca para proclamar el misterio del evangelio eso es efesios 6 19 y jesús les dijo a sus discípulos que tendrían la capacidad de entender los misterios del reino lucas 8 y el versículo 10 y el apóstol pablo escribió que los ministros son mayordomos de los misterios de dios es decir la palabra misterio no significa algo esotérico algo misterioso algo incomprensible sencillamente significa que el evangelio estuvo oculto en los siglos de eternidad pasada y entonces fue revelada a los seres humanos desde el comienzo cuando dios dio la profecía de la serpiente que la simiente iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente así que en realidad no debe sorprendernos el uso de la palabra misterio el apóstol pablo está hablando de la predicación del evangelio así que volviendo a este versículo ahora podemos interpretar el versículo porque el que habla en lenguas es decir el que habla idiomas de varios países que no se hablan en cierto lugar no habla a los hombres porque yo no estoy hablando aquí en toc piscín sino que está hablando a dios porque porque dios entiende lo que está diciendo nadie le entiende por el espíritu habla misterios cual misterio está hablando el misterio del que el misterio del plan de salvación el misterio del evangelio le quedó claro ahora vamos al versículo 3 versículo 3 el apóstol pablo dice pero el que profetiza que quiere decir el que habla en un idioma que la gente puede entender asimismo el perdón pero el que profetiza habla a los hombres para que para edificación exhortación y consolación yo pregunto cuando una persona tiene el don de profecía que en realidad es la capacidad de enseñar las profecías de la biblia no es la capacidad de ser un profeta yo pregunto cuando la persona enseña de esa manera la congregación entiende claro porque está usando la lengua que la gente habla ahora noten el versículo 4 si están siguiendo en sus biblias el que habla en lengua extraña esa palabra extraña no está en el original estoy leyendo la reina valera 1960 la agregan los traductores sencillamente dice el que habla en lengua a quien edifica así mismo se edifica pero el que profetiza que hace edifica a la iglesia porque el que profetiza edifica la iglesia porque la iglesia entiende lo que la persona está hablando correcto pero el que habla en lengua la gente de la congregación no la entiende pero yo pregunto el que está predicando y hablando en la lengua se edifica el mismo claro porque él entiende lo que está que entiende lo que está diciendo la hermana juay escribió una cita muy interesante en el deseado de toda la gente página 290 saben que cuando yo predico yo me edifico a mí mismo yo soy el primer beneficiado cuando yo predico fíjense lo que escribió la hermana juay las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca ahora escuchen esto pero las palabras son más que un indicio del carácter es decir las palabras son más que indicar lo que es el carácter de la persona ella sigue escribiendo tienen poder para reaccionar sobre el carácter los hombres sienten la influencia de sus palabras así que si yo les hablara ahorita en top piscin cuánto se beneficiarían no se beneficiarían en absolutamente nada pero yo ahora estoy hablando en el idioma que ustedes entienden así que la iglesia se está edificando porque estoy profetizando están conmigo no están conmigo no es tan complicado como la gente hace esto ahora vamos al versículo al versículo 5 el apóstol pablo sigue escribiendo así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas el apóstol pablo dijo dice ojalá que todos ustedes pudieran hablar lenguas que nunca han estudiado un don milagroso para que puedan esparcir el evangelio pero ahora fíjense lo que sigue diciendo sigue diciendo pero más que profeticéis cuál don es más importante lenguas o profetizar profetizar sigue escribiendo porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación está claro eso demuestra que lo que hemos visto en los primeros cuatro versículos es la comprensión correcta del pasaje por ejemplo yo tuve el privilegio varias veces de predicar en la isla de curacao donde el idioma oficial es papiamento algunos dicen que es un dialecto pero en realidad es un idioma yo predicaba en inglés y un individuo con el nombre de Alex de Pousois traducía ahora sin interpretación yo me edificaría si o no si nadie interpretaba yo me edificaría si pero sin traductor se beneficia la iglesia la iglesia no se beneficia sin traductor ahora vamos a leer todos los versículos 6 al 12 versículos 6 al 12 y luego voy a hacer algunos comentarios a medida que avanzamos ahora pues hermanos si yo voy a vosotros hablando en lenguas que quiere decir eso hablando en lenguas en idiomas ok muy bien en idiomas que necesariamente no habla la congregación que os aprovecharán si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina si yo vengo a exhibir el don de hablar un idioma que ustedes no entienden ¿se benefician ustedes? no dice pero se benefician si hablo ¿qué cosa? revelación ciencia profecía o doctrina como estoy haciendo ahora ciertamente las cosas inanimadas tales como instrumentos musicales que producen sonidos como la flauta o la cítara que es el arpa si no dieran distinción de voces en otras palabras si no tocan una pieza comprensible ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? y si la trompeta tiene sonido incierto es decir si solamente hace ruido ¿quién se preparará para la batalla? yo pregunto ¿los instrumentos hablan idiomas? si señor les doy un ejemplo yo toco la trompeta cuando yo toco esa es señal de que deben que irse a dormir es un lenguaje que comprensible ¿sí o no? ¿sí? y cuando yo digo tararararata tarararata tarararata levántate y cuando digo tarararata ataca a la batalla Pablo está diciendo si vas a usar la lengua habla un idioma que se puede entender para que la gente se pueda beneficiar sigue diciendo en el versículo 8 y si la trompeta diera sonido incierto ¿quién se preparará para la batalla? ahora viene la lección que saca de la arpa y de la flauta y de la trompeta dice así también vosotros si por la lengua ¿cómo? ¿qué significa la lengua? el idioma muy bien no dierais palabra bien ¿qué? comprensible ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿están entendiendo? porque hablaréis al aire porque nadie entiende mis hermanos y hermanas tantas clases ahora sí sabemos que está hablando de idiomas tantas clases de qué tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo yo pregunto este don del cual está hablando Pablo el don de lenguas es el don de idiomas claramente aquí indica que sí dice tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado yo pregunto todos los idiomas del mundo tienen significado ¿para quiénes? pues para los que hablan ese idioma pero si yo me pongo a hablar aquí si yo me pongo a hablar aquí en chino yo creo que no hay nadie aquí que sea chino y si yo he recibido el don de hablar chino yo me edifico pero ustedes no entienden ni papa lo que yo estoy diciendo sigue diciendo el apóstol Pablo aquí tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado pero si yo ignoro el valor de las palabras es decir aquí está diciendo si hablo en un idioma que la congregación no puede entender seré como ¿qué? como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí si todos aquí son hispanos y yo les hablo en inglés en gringo van a decir ¿ese es qué? extranjero y si ustedes me contestan en español yo voy a decir ese es extranjero Pablo está hablando de idiomas aquí no está hablando de una lengua que nadie entiende ni siquiera bueno yo digo ni siquiera Dios entiende así que sigue diciendo versículo 11 pero si yo ignoro el valor de las palabras es decir si hablo un idioma que la congregación no puede entender seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí así también vosotros pues que anheláis dones espirituales procurar abundar en ellos ¿para qué? para edificación de la iglesia ¿para qué? le está quedando claro no es complicado este capítulo en absoluto ahora vamos a los versículos 13 al 17 los versículos 13 hasta el versículo 17 y hay un punto que necesito recalcar en estos versículos y es que aquí se está hablando de orar en lenguas pero no está hablando del efecto de orar en lenguas sobre el que está orando sino sobre los que están escuchando la oración voy a repetir eso otra vez estos versículos 13 al 17 no están enfatizando cómo impacta la oración del que está orando en lenguas al que está orando sino el pasaje enfatiza el impacto que tiene la oración sobre los que están escuchando la oración en lenguas fíjense lo que dice el apóstol pablo en el versículo 13 por lo cual el que habla en lengua extraña nuevamente la palabra extraña no está ahí hermanos en el original es agregada por los traductores porque ellos creen que este don de lenguas es un don de hablar idiomas que no se hablan en ninguna parte del mundo que solamente dios puede entender tienen esa idea preconcebida el texto original dice por lo cual el que habla en lengua pida en oración poder que si una persona está orando en una lengua que debe que debe hacer interpretarla por ejemplo si yo estoy orando en coreano y el y la congregación con la cual estoy hablando habla español cuando yo oro debo hacer que cosa debo interpretar la oración que estoy elevando versículo 14 porque si yo oro en lengua desconocida es decir desconocida por la congregación porque ese es el énfasis mi espíritu ora porque es el espíritu que ora porque quien es el que da los dones el que da los dones es el espíritu santo mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto que pues oraré con el espíritu es decir en lenguas que es un don del espíritu santo pero oraré también con el que con el entendimiento porque que va a hacer la persona cuando está orando no solamente va a orar en un idioma que la gente no conoce sino que va a interpretar la oración sigue diciendo versículo 15 que pues oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu porque el cantar es un don del espíritu santo si o no cantaré con el espíritu pero cantaré también con el que con el entendimiento y recuerden que aquí está hablando de interpretación si vas a cantar en otro idioma interpreta lo que estás cantando para que la gente pueda entender versículo 16 porque si bendices solo con el espíritu es decir una lengua que te dio el espíritu santo pero la gente no entiende el que ocupa el lugar de simple oyente como dirá amén a tu acción de gracias es decir si tú estás orando en una lengua y no interpretas como el que llega a la reunión el incrédulo que llega a la reunión después que tú ahora dices amén si no sabes ni siquiera lo que dijiste así que sigue diciendo versículo 16 porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente como dirá el amén a tu acción de gracias pues no sabe lo que ha dicho tan sencillo hermanos y hermanas versículo 17 porque tú a la verdad bien das gracias pero el otro no es que no es edificado si no interpretas tu oración y luego el apóstol Pablo dice en el versículo 18 doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros cuántos idiomas creen ustedes que hablaba el apóstol Pablo no lo sabemos pero creen que hablaba más que uno sí porque él dice doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros no en una lengua lenguas porque era necesario que el apóstol Pablo hablara más debemos poner aquí la palabra idioma verdad porque la palabra lenguas tiene que entenderse como idiomas porque Dios le dio al apóstol Pablo la capacidad milagrosa instantánea de hablar muchas lenguas o hablar muchos idiomas la respuesta es sencilla hermanos y hermanas él tenía que predicar a dónde tenía que predicar en todo el imperio romano y por eso era necesario que él hablara los idiomas que se hablaban en las diferentes regiones del imperio romano por eso él dice yo hablo en lenguas más que todos vosotros vamos al versículo 20 el apóstol ahora anima a los miembros a dejar de portarse como niños y a madurar porque lo que está pasando en la iglesia de Corinto es que los miembros que Dios les dio el don de lengua de lenguas que es permanente no era solamente bueno en una circunstancia aquí era necesario testificar en cierto idioma y Dios le dio el idioma en ese momento y luego le quitó el don no es como en la torre de Babel la torre de Babel cuando Dios dio el idioma son los idiomas que se hablan en el mundo hoy es un don permanente así que aquí el apóstol Pablo le está diciendo los corintios mire ustedes van al culto y eso se forma una varahonda en la iglesia porque todos ustedes juntos al mismo tiempo como sucede en las iglesias pentecostales lo único es que ellos no hablan ningún idioma del mundo sino que hablan en un idioma que ni siquiera Dios entiende no definitivamente ellos no lo entienden no hay ningún control y los corintios estaban allá la diferencia entre los pentecostales y los corintios es que los corintios estaban hablando idiomas pero todos hablando al mismo tiempo tratando de exhibir el don que habían recibido y el apóstol Pablo dice dejen de ser niños crezcan y maduren pórtense como adultos versículo 21 este versículo indica claramente que el don de lenguas al cual se refirió Pablo eran idiomas que se hablaban en alguna nación de la tierra y ustedes dicen como sabemos esto ahora fíjense el apóstol Pablo va a citar un texto que encontramos en Isaías 28 y el versículo 11 y le voy a dar una explicación Dios profetizó que por causa de la apostasía de Israel los asirios iban a venir y los iban a llevar cautivos los iban a llevar allá a Siria donde se hablaba un idioma diferente al idioma que ellos hablaban cuando estaban en su tierra ahora fíjense Pablo va a usar esa experiencia para decirle a Israel ustedes van a ir a un lugar a donde se habla una lengua extraña noten lo que dice allí en Isaías 28 11 dice aquí porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo yo pregunto los asirios iban a hablar en un idioma que ni siquiera Dios entiende a los judíos que eran llevados cautivos que era la lengua extraña extraña para quien para ellos pero era un idioma era un idioma claro que si un idioma que se hablaba en la Siria pero para Israel era una lengua que cosa extraña claramente este texto que Pablo cita indica que cuando él usa la palabra lengua o lenguas está hablando de que de idiomas que se hablaban en la tierra exactamente ahora vamos al capítulo 14 22 al 25 vamos avanzando bien hermanos y hermanas si están entendiendo esto es un poco académico lo que estamos haciendo aquí poco más como una clase que un sermón pero no hay problema con eso el espíritu de profecía dice que que el predicador debe enseñar más que predicar y necesitamos entender esto porque vamos a encontrarnos con gente muy buena hermanos cuando yo hablo de los carismáticos y los pentecostales yo no los estoy pisoteando ni estoy diciendo que son mala gente lo que pasa es que ellos no entienden lo que nosotros estamos estudiando y Dios nos ha llamado a nosotros para que ellos entiendan lo que es verdaderamente el don de lenguas porque yo les digo una cosa lo que está pasando en esas iglesias no es el verdadero don de lenguas y ellos necesitan entender eso porque es peligrosísimo emitir palabras sin entender lo que uno está diciendo porque quien puede intervenir e interferir satanás puede entrar e interferir en ese caso ahora vamos al versículo 22 al 25 así que las lenguas que serían las que los idiomas son por señal recuerdan que Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen en marco 16 17 así que las lenguas no son por señal son por señal no a los creyentes sino a los que sino a los incrédulos porque los incrédulos pues si un incrédulo entra a una iglesia y una persona que de esa nacionalidad empieza a hablar en un idioma que no hablaba antes va a decir wow aquí está pasando algo extraño vamos a hablar en un momento de lo que pasó en el día del pentecostés así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes porque la gente puede entenderlo si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas ahora sabemos cuál era el problema cuál era el problema no estaba hablando uno por uno era una babilonia estaban todos hablando en diferentes idiomas el don que habían recibido permanente estaban hablando en esos idiomas eso era una confusión en la iglesia y vamos a encontrar que eso era un impacto negativo sobre los incrédulos el verdadero don era un impacto positivo pero este falso don en corinto era algo negativo para los incrédulos seguimos leyendo versículo 23 si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas es decir todos están hablando idiomas de diferentes lugares simultáneamente y entran inductos o incrédulos no dirán que estáis locos que dijeron que dijeron los los cierto grupo de incrédulos cuando Dios dio el don del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2 estos están borrachos seguimos leyendo pero si todos profetizan es decir hablan en un idioma que los inconversos pueden entender y entra algún incrédulo o inducto por todos es convencido por todos es juzgado lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros nuevamente vemos que el propósito del don de lenguas es que cosa cuál es el propósito del don de lenguas la edificación personal una inyección de adrenalina emocionarse saltar en la plataforma rodar los pasillos no no el don de lenguas es para testificar sí y tiene que hacerse en un idioma que los incrédulos son capaces de entender porque si es un idioma que no entiende y todos están hablando al mismo tiempo se van a espantar los incrédulos yo he ido a reuniones de iglesias carismáticas he predicado en iglesias carismáticas es impresionante la predicación viene después que todos se emocionan y están levantando las manos y están todos hablando al mismo tiempo un idioma que nadie puede entender yo le digo a mí me infunde susto eso decirle la verdad porque ese no es el don de lenguas que habla la biblia ahora yo pregunto cuando el don de escuchen bien cuando el don de lenguas se impartió en el día del pentecostés cuántas personas se convirtieron cuando oyeron el mensaje que podían entender tres mil personas se convirtieron ese día porque entendieron el mensaje porque entendieron que estaban hablando en lenguas que nunca habían estudiado que habían recibido un don milagroso instantáneo dijeron esto tiene que ser de dios pero entendieron el mensaje para convertirse porque al final le dijeron a pedro bueno que tenemos que hacer a la luz de lo que tú has predicado y los otros estaban también hablando allí en diferentes idiomas a diferentes grupos y entonces el apóstol pedro les dijo arrepiéntanse y bautícense en el nombre de jesucristo para perdón de pecados y entonces ustedes van a recibir el don del espíritu santo para que también puedan proclamar el mensaje ahora que diremos de la interpretación de lenguas porque la interpretación de lenguas también es un don la palabra interpretación está en 1 de corintios 14 5 13 26 27 y 28 es también un don del espíritu santo según el capítulo 12 el versículo 10 y el versículo 30 qué significa esa palabra interpretación de lengua bueno si yo estoy hablándoles aquí en chino qué debería yo hacer debería traducirme yo mismo interpretar verdad lo que estoy diciendo ahora esa palabra interpretación se usa por ejemplo en génesis 42 23 te recuerdan que en la experiencia de jose los hermanos de jose jose habló en qué en egipcio exactamente y y qué hizo jose para que ellos creyeran que él era egipcio él habló en egipcio y qué hizo un intérprete le tradujo a los hermanos esa es la interpretación en daniel 5 26 al 28 recuerda la escritura sobre la pared en el palacio de babilonia finalmente llega daniel nadie podía descifrar lo que se escribió allí que fue el dedo del ángel que rasgó el velo de arriba abajo cuando cristo murió en la cruz el mismo ángel fue el que escribió eso en la pared dicen daniel 5 26 al 28 daniel esta es la interpretación del asunto ahora él va a interpretar lo que no pueden entender con todo dios tu reino te ha puesto fin tequel pesado ha sido en balanza fuiste hallado falto pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas ahora yo pregunto en hechos dos se necesitaba el don de interpretar lenguas cuando dios derramó el espíritu santo se necesitaba el don de interpretar lenguas no porque todos los que estaban allí hablaron los idiomas de la gente que estaba ahí ahora vamos a la siguiente parte las reglas que pablo estableció para el uso del don de lenguas en la iglesia y para esto no vamos a leer los versículos empieza en el versículo 26 solamente les voy a mencionar el versículo y ustedes si quieren pueden anotar el versículo las reglas que pablo dio sobre cómo se podía usar legítimamente el don de lenguas en la iglesia número uno debía ser para edificación de la iglesia significa que la gente tenía que entender el idioma o la interpretación ese es el capítulo 14 y el versículo 26 digo sólo dos o tres podían hablar en lenguas versículo 27 y uno a la vez versículo 27 yo no sé por qué las iglesias carismáticas no entienden lo que significa dos o tres y uno a la vez pablo estableció las reglas claramente es decir para edificación de la iglesia la gente tenía que entender la lengua o el idioma que se estaba hablando en segundo lugar sólo dos o tres no todo el mundo simultáneamente sino uno a la vez y en el versículo 27 dice que si hablaba en una lengua tenía alguien que interpretar para que la congregación pudiera entender y si no había un intérprete y la gente no entendía el idioma que la persona estaba hablando dice quédese callado porque no va a edificar a la iglesia y luego terminó diciendo que todo tiene que hacerse decentemente y en orden y ese es el versículo versículo 40 y finalmente el apóstol pablo dijo esta regla se aplica a todas las iglesias sin excepción en las iglesias carismáticas no se toman en cuenta estas reglas que pablo estableció ahora muchas iglesias las iglesias carismáticas estoy criticando teología no la gente entiendan eso la teología lo que ellos la forma de interpretar ellos la sagrada escritura en muchas de estas iglesias si no en todas ellos dicen la evidencia de que una persona tiene el espíritu santo es que es capaz de hablar en lenguas yo sé que hay personas que fueron pentecostales porque ellos me lo han dicho durante el refrigerio dicen el don de lenguas es la prueba absoluta de que una persona ha recibido el espíritu santo así que los que no han podido hablar en lenguas en las iglesias carismáticas se sienten culpables y muchos se sienten perdidos porque esa es la señal de que uno está salvo es la señal de que uno está bien con el señor pero saben algo interesante no es el don de lenguas lo que demuestra si una persona en realidad está vinculado con Jesús o no es el fruto del espíritu lo que demuestra si la persona en verdad está convertida está vinculada con Jesús permítame leerles varios textos Mateo 7 21 23 Mateo 7 21 23 dijo Jesús no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace que cosa la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre eran cristianos se profesaban ser cristianos estos si porque lo están haciendo en el nombre de Jesús no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros yo pregunto el el echar demonios es un don del espíritu santo si el hacer milagros es un don del espíritu santo nosotros tuvimos los dones del espíritu santo y que le dice Jesús así ustedes son míos porque los dones demuestran que ustedes son cristianos no que dijo Jesús y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad que es lo que demuestra que una persona está vinculada con Jesús que una persona está salva porque obedece la ley de Dios noten gálatas 5 19 23 clarísimo esto gálatas 5 19 23 aquí se contrasta los que guardan la ley con los que no guardan la ley dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amo en esto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios una larga un largo catálogo de pecados verdad que si y todos son transgresiones de la ley pero fíjense luego lo que escribe Pablo en el versículo 22 más el fruto del espíritu no es el don de lengua el fruto del espíritu el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia que más benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley porque los que viven así la ley no lo condena el fruto del espíritu es la prueba noten ese aquí el 36 y el versículo 25 al 27 porque algunos dicen yo tengo el espíritu yo no tengo que obedecer una vez yo estaba en una campaña evangelística y prediqué un sermón sobre el sábado y vi a una pareja ya mayor que estaba impactado por el mensaje y después el siguiente día fui a visitarlos a su casa porque ellos pidieron una visita y les dije ¿cómo les pareció el mensaje sobre el sábado? dicen no cabe duda de que el sábado es el día que la biblia enseña que debemos guardar entonces yo les dije entonces significa que ustedes van a empezar a guardar el sábado ¿saben lo que me dijo la señora? dijo yo no tengo que guardar el sábado porque tengo el espíritu santo así mismo me lo dijo ahora escuchen lo que dice Ezequiel 36 25 27 Dios promete a Israel esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu los va a llenar del espíritu y entonces que van a hacer cuando son llenos del espíritu santo terminamos leyendo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra el que recibe un nuevo corazón y es lleno del espíritu pone los preceptos de dios por obra el apóstol pablo escribió en romanos 6 22 más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de dios tenéis por vuestro fruto que cosa que es el fruto el hablar en lenguas no tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin que cosa como fin la vida eterna en mateo 3 y el versículo 10 juan el bautista estaba predicando y dijo lo siguiente y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego a quienes le da dios el espíritu santo a los obedientes o a los desobedientes nota lo que dice hechos 5 32 y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el espíritu santo el cual ha dado dios a los que le obedecen jesús dijo en juan 14 15 y 16 cuál es la condición para recibir el espíritu santo dijo jesús si me amáis guardar mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre jesús dice si me amas guarda mis mandamientos y yo te voy a dar el espíritu santo claro el pasaje más clásico en cuanto al fruto como señal está en juan el capítulo 15 y vamos a leer solamente el versículo 5 versículo 8 al 10 y el versículo 16 jesús dijo yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva que el que está vinculado con jesús lleva que mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer en esto es glorificado mi padre en que llevéis que mucho fruto y seáis así mis discípulos como el padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardar escuchen si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor versículo 16 no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y qué cosa vez tras vez y llevéis fruto y vuestro y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al padre en mi nombre él os lo dé y ustedes que entienden y recuerden lo que pasó con la higuera que no tenía fruto la higuera profesaba mucho la mano dice que tenía hojas frondosas se jactaba de ser una higuera pero cuando Jesús fue no consiguió ni un solo higo ni un solo fruto y Jesús dijo nunca produzca fruto más y el siguiente día pasamos y se había secado de raíz el árbol cuál es la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo el don de lenguas o el fruto del Espíritu Santo en la vida el fruto del Espíritu Santo en la vida ahora quiero terminar con esto solamente tenemos unos cuatro minutos y voy a tratar de cubrir esto porque no quiero volver a ello mañana solo hay dos versículos en la Biblia que tienen tres palabras en común así que estos versículos tienen que tener una relación uno está en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento en Génesis 11 y el versículo 7 en la Septuaginta la versión griega del Antiguo Testamento está hablando de los constructores de la Torre de Abel y dice ahora pues está hablando aquí Dios ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua la palabra es glosa la misma palabra de hechos para que ninguno entienda la palabra acúo él habla la palabra foné de su compañero solo hay un versículo más en griego que tiene esas tres palabras y se encuentra en 1 Corintios 14 2 donde dice porque el que habla en lenguas glosa la misma palabra no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le que entiende aunque por el Espíritu que habla yo pregunto entonces el don que Dios dio en 1 Corintios el capítulo 14 era el mismo don que existió en la torre de Babel si señor era el mismo don pero ahora viene lo interesante es que en la torre de Babel ustedes saben lo que pasó estaban construyendo la torre y de repente Dios le dio a los constructores la capacidad de hablar los idiomas que hoy sea francés alemán griego arameo bueno le dio toda esa capacidad de hablar diferentes idiomas imagínense el que estaba abajo el que estaba arriba le dice que está abajo mira mándame unos ladrillos confusión pero era el don de lenguas porque eran idiomas pero ninguno entendía lo que pasó en la torre de Babel creó un problema muy serio en el día del Pentecostés porque ya existían todos esos idiomas y como se podía proclamar el evangelio Dios dice yo resuelvo el problema de Babel ahora le voy a dar a mis siervos la capacidad de predicar en todos los idiomas que dividieron a la gente en Babel ahora van a ser un motivo para unir a la gente para que se pueda convertir y aceptar a Cristo como salvador personal en cortas cuentas mis queridos hermanos y hermanas el don de lenguas tiene el propósito de compartir el mensaje un mensaje que se puede entender si se habla en una lengua que la gente no entiende pues tiene que haber un intérprete porque el propósito del don de lenguas como hemos visto en todos los capítulos es la testificación dar un mensaje a la gente en un idioma que pueden entender para que puedan tomar una decisión de aceptar y de seguir a Jesús como su salvador personal así que ojalá hayamos entendido lo que hemos estudiado dos temas para estudiar 1 Corintios 14 hay mucho más que podría decir pero he tratado de sintetizar todo ahora hoy en día se necesita el don de lenguas entonces dice ¿por qué no existe tanto el don de lenguas hoy? porque no es necesario porque hay creyentes en todos los países del mundo que pueden hablar los idiomas de esos países Dios no da el don de lenguas sencillamente por darlo sino por razones prácticas no es necesario el don de lenguas no es necesario no es necesario como suele